Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Para te regalo mi resignación Sé que tú me amaste y puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Daré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sea la grande salas Que tú puedas emprender Y ese vuelo largo de tantas escalas En algunas me pueda perder Yo a que entre ir a nada, voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma se marchitó? Yo a que entre ir a nada, voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma se marchitó Y el alma se marchitó Yo aquí entre la nada Sin cariño, sin comprensión Yo aquí entre la nada Y yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo aquí entre la nada Se me escapa el sentimiento Yo aquí entre la nada Mi corazón está sediento, mujer ¡Vamos a ir!